Actualmente existe un drama social que corrompe los cimientos morales del primer mundo. Once de cada diez paquetes de patatas sufren un déficit de unidades por paquete, siendo tres el cómputo máximo permitido por la ley. Antes, los paquetes venían más llenos. Tus patatas son tuyas. Que no te las quiten. Trece meses. Trece causas. Trece.